Comunidad, es miércoles, sí, hay informatrillo. Hoy te voy a decir las estaciones del metro que estaban planeadas, pero nunca se hicieron. La Fiscalía Capitalina ya no podrá llamar cartel inmobiliario al cartel inmobiliario 3. Don Andrés Manuel López Obrador celebra que el Tren Maya sigue construyéndose a pesar de los amparos. ¡Che! Y un nuevo virus amenaza la salud mundial. No ya, China, ¿qué quieres de mí? Comenzamos el mejor programa, lo digo yo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Están bien? ¡Qué bueno! Los saludos desde la heroica Ciudad de México, cada vez más violenta y contaminada y con un montón de lluvia. Ya, Tlaloc, déjanos tranquilos, aunque sea un día. No tengo paraguas, güey. Sí, que le mandemos un poquito a Monterrey. No sé si sepan, ya es miércoles, ya se acercan. Le hace acercan los tacos. Comunidad, creo que no lo saben, pero yo prometí tacos en este foro. No lo he podido cumplir porque no me han depositado la quincena. No he podido comprar, hay inflación, todo está más caro. Pero yo sé que muchos en este momento me están viendo en alguna cantina, en algún restaurante, en la Ciudad de México o en alguna parte del mundo. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que esto se lo informa Trillo. Y vamos a saludar a la rata, o tlacuache, que está atrás de mí porque de pronto se siente. Rata, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, carnatrillos? ¿Cómo estás? Yo bien. ¡Qué bueno! Álgilo de saber de tu vida. ¿Qué quieres saber de mi vida? ¿Qué quieres saber? Pues ayer dijiste que... te pregunté que si habías cocheado y me dijiste que de a cinco diarias. ¡Claro! ¡Hoy fueron diez! ¡Ah! ¡Cállate, deja de inventar! ¿Pero con una rata o con un zorrillo? No, con dos ratitas. ¡Uy, papá, andas con todo! ¿Te parece si vamos a algo muy especial? A ver, fíjense, en este momento vamos a cosas que debes de saber, güey. Déjenme, fajo. ¿Me veo fajado, papá? Ahí está. Hoy me veo tremendamente sensual. A ver, ¿cuánto rata? Te hago una pregunta. Dímelo, ¿cuántos años crees que tiene el metro de la heroica Ciudad de México? Este, ¿cuántos años tiene el metro? Ahora sí que si te encontré, Pino Suárez, y en Popotla te saqué... O de cada cosa que diga me vas a alburear, güey. Cállate. Tiene cincuenta y dos años de servicio. ¡Ah, no manches! ¡Eh, te juro! Y se ha convertido, por la gran cantidad de pasajeros que viajan diariamente en él, en uno de los transportes más usados en el planeta y donde pasan cosas como esta. A ver... ¡Chiquitibú, bonita! ¡Chiquitibú, bonita! ¡El metro! ¡El metro! ¡Que cosas tan bonita! ¡Fuera! 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 ¡ ¡Qué hermoso momento! Los chilangos son los únicos seres capaces de echarle porras al metro de la Ciudad de México. ¡Claro! Mientras no se inunde o se queme. Claro. Fíjate, Trillo, ahora sí que este fue el metro de las ovaciones. Sí, de las ovaciones. Las ovaciones al metro. Hijo de la fregada. Fíjate, pero lo que mucha gente no sabe y yo estoy aquí para guiarlos por el camino de la sabiduría es que al menos cuatro estaciones dentro de sus líneas estaban planeadas en los planos originales, pero al final fueron canceladas. ¿Quieres saber cuáles, rata? A ver, dime cuáles son. Ahí te va, vámonos para acá. Venga, estación Simón Bolívar en la línea 05, la cual se ubicaría entre la estación Aragón y Eduardo Molina. Pero se canceló porque estaba muy cercana entre las otras estaciones. Fue una idioteza. No llegó Simón. También San Simón, rata, en la línea 3. Esta estación estaba en el plan original de la expansión de esta línea en los años 70, cuando yo no había nacido, pero se cree que no se concretó debido a la falta de bar o presupuesto marmaja y estaría ubicada entre la estación La Raza y Tlatelolco. Y la última. A ver. Estación Vía Láctea. ¿Quién le pone Vía Láctea a una estación? Sácame la... León Larregui, incluida en el plan original de la línea 12, se ubicaría entre las estaciones Madres, el nombre Mexicalcingo y Hermita. Sin embargo, por oposición vecinal, se canceló la construcción. Y la estación Archivo de la Nación. Se ubicaría en la línea 1, rata, pero fue descartada por las complicaciones en su construcción debido a que su ubicación se encontraría en una curva muy cerrada y no vaya a ser que se nos vaya de hocico el metro, ¿verdad? No, cállate, 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 por favor, cállate. Vámonos a otras cosas, rata. En teoría, algo que todos debemos saber, aparte de que la pizza no debe de llevar piña. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. ¿Qué dicen? ¿Que la pizza debería llevar piña? No, 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 no me hagan esto, pues, es de broma. No, no, no. Nada debe de llevar piña. Pero bueno, luego lo vamos a discutir. ¿Qué es? Escribir nuestro nombre correctamente. Por ejemplo, ¿cómo me llamo, rata? Tú te llamas Carlos Trillos. No me llamo Trillo, pues, mi apellido. Me llamo Carlos. Carlos Trillos es tu apellido. Carlos, rata, por cierto, ¿tú cómo te llamas? Yo, este, pues, fíjate que te voy a decir. Contesta, güey. Te voy a decir una cosa muy triste, mi querido Carlos. ¿Qué pasó, papá? ¿Estás bien? Yo cuando era niño tenía una mamá y un papá, pero luego se pelearon y me llegaron ahí al olvido, solo triste, en un arroyuelo que me llevó viajando hacia abajo hasta llegar a una colonia en donde me recogió una señora viejita, pero no sabe mi nombre. Y nada más me decía, ratita, ven para acá, ratita, ve para allá, ratita, ponte el suéter, ratita, 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 ratita. Vámonos, papá. Qué buena historia te acabas de inventar. ¿Ya ves cómo eres, culey? Yo aquí rompiéndome el arma y todo y bajándome al pozo. Bueno, regresando a lo de los nombres, existe un hombre en Gran Bretaña, Comunidad, que descubrió que había escrito mal su nombre durante toda su vida. Pero la cosa no para ahí, porque además él tiene un tatuaje con ese nombre, porque narcisista, ¿verdad? Y que también está escrito del nabo. ¿No me creen? No, no te creo. Vamos a verlo, güey. Oh no, oh no, oh no, oh no, 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 no. Ay, 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 rata, rata. Vayan. El hombre afectado se llama Alan Granger, pero Alan con una L. Sin embargo, el muy baboso escribió su nombre con doble L. Rodrigo, ¿me crees? Ahí está la prueba, papá. Ah, es posible. Durante, no 18, 20, órale, 30, durante 62 años de vida. Pero el error fue descubierto por su hija cuando, revisando su certificado de nacimiento, notó que el nombre solo tenía una L. Alan con una L. Cuando su nombre, su hija dijo, pa, estás bien tarado. Sí. Él pensó que era una broma, pero al descubrir que era verdad, optaron por mostrar los hechos. ¿En dónde? En TikTok. Ay, güey, no divinas. Pues un saludo a Layan. Para un chifle bien, para este güey. No tiene chifle. Chifle. Gracias. Y ahora, vamos a noticias de la gran Tenochtitlán. A ver, vamos a noticias. Comunidad, les cuento. El exdirector jurídico y de gobierno de la Alcaldía, Beno Juárez, aquí en la Ciudad de México, Luis Vizcaíno, fue vinculado a... Perdónenme. ¿Qué pasa, cabrón? Es que... Me asustaste, güey. No te asustes, así es de tener la conciencia, güey. Sí, la tengo cochina. Pues sí. Oye, rata, fue vinculado a procesos, ¿se acuerdan? Por enriquecimiento ilícito. Sí. El deporte favorito de la política mexicana. Pues ya obtuvo una suspensión provisional que impediría, de momento, nada más a la Fiscalía de la Heroica Ciudad de México, el uso del término cartel inmobiliario. ¡Ay! Lástima. Tan bonito que sonaba, así como de serie. ¿Qué te imaginas, rata, cuando escuchas el término cartel inmobiliario? Este, como algo así, como de mafia, ¿no? Así como... Pues sí, de serie, de narcoserie, rata. Sí, de narcoserie. Pero vamos a otras cosas. El cartel inmobiliario es el que se pone en la pader. ¡Ah! ¡Qué tonto eres! Oigan, la defensa del exfuncionario aseguró que el uso de esos señalamientos son ilegales, ratita. ¿A poco? Ya que refirieron a Vizcaíno como uno de los líderes de esa organización criminal, violando su presunción de inocencia y dañan su corazoncito, además de exponerlo públicamente como integrante de una organización que no existe como tu buen corazón, rata. Y la cual ligan con el término cartel, que se vincula a organizaciones bien violentas y asegurando que la vida de su cliente podría correr riesgo tanto fuera como dentro de la prisión. Y yo y la ratita les estaremos pasando toda la información de qué pasa, ¿va? Y vámonos a un corte, pero antes vean las redes sociales para que nos sigan y no se muevan. No se muevan. ¿Por qué? Al regresar. Al regresar. Sé que no se movieron, lo cual nos hace muy felices. ¿Verdad, ratita? Claro que sí. Aquí siguen con nosotros. Vamos a noticias. Vamos. Hay fiesta en el Palacete Nacional, rata. ¿A poco? Sí, claro, porque hay buenas noticias. Te platico que durante la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que se ganaron los amparos en contra de la construcción de los tramos 5 y 6 de su Tren Maya. ¡Yay! Esto luego de que un juez se negara a otorgar una suspensión definitiva a una asociación civil solicitadas y que pues ya fue negada. ¿Verdad, ratita? Es de que ganamos. Ganamos otra vez. Vamos para adelante. ¡Yay! El rey de las tierras mexas aseguró que los amparos se ganaron de manera legal, pues él tenía la razón y reprochó que los mismos no fueran presentados. por ningún propietario o comunidad, sino por grupos financiados, por el dark side, sus opositores, e incluso por el gobierno de Estados Unidos, el cual apoya a grupos no gubernamentales de la sociedad civil, como el caso de su némesis, Claudio X. González, que recibe dinero para oponerse a la transformación. Y ahora, yo me pregunto, rata. ¿Qué? ¿Qué te preguntas? ¿Qué haces, México? ¿Qué haces, México? Oye, rata. ¿Qué ha pasado, carnal? ¿Te has dado cuenta de que todo está más caro? ¿Se han dado cuenta ustedes, señores? Sí. Está carísimo. ¿Dónde estás, rata? Aquí estoy. Ahí estás. Permíteme un segundo. Sí, está más caro. Todo está más caro. ¿Te sigue alcanzando para tu despensita, bebé, que supongo que tú compras en chiquito porque eres una ratita? Claro que me alcanza para mi despensita, pero ya no para lo mismo. Ya no para lo... Si antes, dos huevos, ahora un huevo nada más. Exactamente, porque nada más tienes un huevo. ¿Ya le había dicho a la gente? Este, no, no le había dicho. Gracias por ventilar. Luego lo platicamos. Les voy a platicar, comunidad, que el pasado mes de julio el índice nacional de precios al consumidor registró un aumento del 0.74% respecto a junio, por lo que la inflación general anual se coloca en 8.15%, el nivel más alto desde diciembre del 2000, rata. No manches, todavía ni nacía. Ni yo tampoco. Sí, aquel año donde Chente Fox tomaba el control del país. Fíjate, ahí está el Chente. Los productos que están más carísimos son... Me voy a ir a la pantalla de la sabiduría. Víjate a la pantalla, yo también te voy a seguir por allá. Los productos que están más carísimos son el huevo, la papa. Ahí está el huevo. ¡Uy! Los huevos duros son increíbles. Ahí está la papa, la naranja. La cebolla, el tomate verde, que a nadie le importa. La carne de ser, las carnitas, güey. Ya. Las carnitas... Ay, sí, ya me pegaron, ¿eh? No, Max, es que van a aumentar el precio de los tacos. Sí, mientras que el pollo, el aguacate y el jitomate registraron descenso en sus precios. Uy, por fin, esas son buenas, ¿eh? Por fin le voy a poder poner aguacate a mis tacos. Tenía meses de no hacerlo. No, pues una embarradita de aguacate, ¿cómo no? En la torta, imagínate. Pero, ok. Pero no se confíen. No nada más la comida. Los servicios también están aumentando, pues con el incremento en los precios de los productos. Las fondas, las loncherías, las torterías y las taquerías han tenido que subir sus costos. ¡No! Tranquilos, niños, tranquilos. Ya estoy cansado de dar estas noticias. Yo también. Oye, yo insisto, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Tú también, productora. Sí, también. ¿Por qué no sube el betabel? Ah, pues... La alcachofa, güey. La alcachofa. El peloncillo. ¿De qué? El peloncillo. ¿Saben cuál es el peloncillo? ¿Le has entrado al peloncillo? A ver, siéntate, siéntate, siéntate y me dices qué es eso. ¿Me siento? Sí, siéntate y me dices qué es el peloncillo. Oigan, el peloncillo y esas cosas que nada más Bárbara Regil le entra de manera magistral. Tírala, Bárbara. ¡Ay, qué bonita! Oigan, vamos en este momento a Más Allá de las Fronteras porque les tengo información importante. Vámonos a ver. Y en Noticias del Señor Naranja, ahí les va esta información. Solo horas después de que se denunciara un cateo en su casa de Marlago, en Florida, por el FBI, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya publicó un video, ahí les va, de campaña, lo que deja en claro su intención política de ser el candidato republicano en las elecciones del país en el 2024. Esto, ratita, comunidad, demostró que lo que Trump llamó un allanamiento lo dejó bien posicionado en los votantes, pues ahora él se presenta como una víctima de persecución política de las fuerzas federales y oscuras que buscan destruirlo. Por lo que ahora el grupo republicano se ha unido en torno a Donald Trump. ¿Quieren conocer la casita bien modesta de Trump, el que catea el FBI? A ver, vamos a verla. Vamos a verla. A ver. Vean. No manches. No manches. Mira, esa, mira, esa es la casita de Trump, bien humilde, con solo sillón de esa casa, amueblo todo mi departamento si lo vendo. Esa es la casa de Trump y según el portavoz de la Casa Blanca, la administración de viejito Biden, pues no sabía nada la administración de Biden de este cateo. Y lo creo, comunidad, porque para Biden cada día es un nuevo reto. ¿Por qué? Vean. Javier. A mí se me hace que ya andaba pedo. No, rata, ¿cómo crees que es el presidente de Estados Unidos? No se puede rechazar. No, lo que pasa es que ya está viejito. No se puede meter. Y este presidente es el presidente de la nación más poderosa del mundo. Vamos a otras cosas. Fíjense, no soy poseedor de buenas noticias, rata. ¿No? Ahí estás. Aquí estoy. Dame un besito. ¿Me puedes dar un besito ahí? Ahí sí. Fíjense, científicos de China y Singapur han identificado un nuevo tipo de virus derivado de los animales. ¿Ves? Es tu culpa, desgraciado. El cual ha infectado hasta el momento a 35 personas en las provincias de Shandong y Henan, en China. Mi China está espectacular. Ay, no puede ser China. Mándenos, mándenos, no sé, ositos pandas con sus parchecitos bien bonitos, arroz, artes marciales. Dejen de mandar cosas letales. Rata, ¿tú que eres del reino animal? Sí. ¿Cómo se transmiten los virus de animal a humano? Platícanos. Pues a veces de beso en beso. Por cierto, no me has dado mi beso hoy. En este momento. Pero no, 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 mejor no, porque no me vaya a meter el virus este raro. Ah, no, yo no te meto en ningún virus. Ok. No, yo mejor te meto en mi corazón. Eh, ¿dónde debo de estar, ratita? Claro que sí. Te platico, de acuerdo con un estudio publicado en una revista científica, este nuevo virus se ha encontrado en muestras mucosas de la garganta de los pacientes, los cuales tuvieron contacto reciente con animales. Ya ha llegado el momento de comuníquenme con Dios. Sí, que nos comuniquen con Dios, por favor, porque no es posible. ¡Dios! ¡Dios! Sé que estás ahí, me estás viendo. Sé que estás ahí, nos estás viendo. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué desató tu furia? ¿Qué desató tu furia? El 6-0 a los Pumas, la humillación del Barcelona. Sí. La michenalga, ponga la michenalga que no puede ser, mira la michenalga que van a poner. La michenalga. Ay, la michenalga. Sí. No sé, este, que el chicharito tirara la... Que el chicharito tirara todo bien en tu vida rápidamente. Sí, 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 sí. ¿Te la estás pasando bien? Me la estoy pasando a toda madre. Qué bueno, porque ha sido, ha llegado más que sido el momento de escuchar al pueblo sabio. Y la pregunta es, ¿usted considera que los grandes priistas, los dinosaurios, deberían ser protegidos por Greenpeace por ser una especie en peligro de extinción? Pues no, yo creo que ese es de las especies. Especies que se deben de erradicar, ¿no? Y analizamos todo lo que es la historia del priismo, o sea, ese es un partido que ya debió de haber sido extinto. ¿Y cómo los dinosaurios? Ahora que se intentan fusionar, PRI, PAN, PRD, yo siempre he dicho que eso es como que la pareja tóxica que puedes tener. No, nunca te voy a dejar que seas feliz con ella, nunca me oyes, nunca. Y necesitamos otra especie de políticos. ¿Qué es una broma? Alguien que esté ocupado para que haya un ambiente verdadero de inclusión, ¿no? Eres terriblemente ingenuo. Pero realmente los partidos que tienen una alta militancia yo creo que sí deben de existir. No quiero escucharte. La verdad es que no sé de qué me estás hablando, desconozco del tema. Creo que eres cinamita, nena. Pues yo creo que sí se tienen que extinguir. Ustedes no lo pudieron ver, pero otra vez tiró algo del librero. Rata, ¿ya se convirtió en tu deporte favorito? ¿La productora se va a enojar? ¿Estás viendo lo que se trajo de su casa? No sean así. ¿Estás viendo lo que lo estoy haciendo por el bien del programa? Ya, deja tirar cosas. ¿Qué ibas a decir? Mira, te voy a decir una cosa primero. Ay, lo siento, ya no pudiste decir nada porque llegó tan vecina tan. Vecino. ¿Qué estás viendo? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo están todos? Muy bien. Es muy talentosa ella. Por favor, pasa a la covacha. Ahora ya. Estaba enojado porque la ropa está tira y tira cosas. Es que no tienes que poner nada ya. No, quítale. Como esponjas para que no le den nada. Están viendo que soy como topo. Estoy casi ciego y me ponen costa enfrente. Está casi ciego. Ay, Bacita, ¿y por qué te quedaste ciego? Porque tu belleza me opacó los ojos. Ay, cálmate. He escuchado mejores piropos. ¿Cómo estás? Bien, te iba a enseñar justo un video. Enséñame. Porque se está volviendo viral ahorita. Ya te sé, desde anoche. Es un partido de ligas menos. Estaban jugando en Estados Unidos. Pero de verdad, me gustó mucho. Había opiniones divididas y eso a mí me molestó. Porque... Porque tu opinión es la única que vale. Por supuesto que sí. No hay opiniones diversas. No hay opiniones diversas. No, pero realmente ve el significado del deporte en este video. Son unos niños que estaban jugando entre Texas y Oklahoma. Y el pitcher de Texas lanzó una... ...al niño de Oklahoma. Y sí, se cayó y todo, pero no le pasó nada. Está bien. Está todo bien. Perfecto. Entonces, corrió y todo. Ay, ¿para qué te cuento? Mira, ve. Quiero enseñarles el video. Sí, para qué te cuento. Me tienes así en asco. Mira. ¡Ay! Le pegué. O sea, sí sonó. Sonó gacho, ¿eh? De que sonó, sonó. Sonó gacho. Es que sí le dio. ¡Ay, güey! Le dio, pero afortunadamente no alcanzó a impactarle más allá. De lleno. Solamente le voló el casco un poco. Pero ve, estaba muy acongojado, triste y preocupado por el golpe que le dio. El otro llegó y le dijo, tranquilo, está todo bien, no pasa nada. Y ya llegó el coach del equipo y le dijo, estás bien, pero estás jugando bien. No pasó nada, fue un accidente. No te preocupes, amigo. Vamos a cenar y lo arreglamos tú y yo. No seas así, rata. ¿Por qué todo lo llevo? De lo podrido. ¿Por qué de lo podrido? ¿No los invitan a cenar? Fue, no, pero son niños. La verdad, mira, hasta se me enchino el cuero. Sí. Ay, qué bonito. Porque es la pura inocencia de los niños. Ay, no hay maldad. No han conocido el mundo corrupto del deporte, el negocio. Ya después sí, pero ahorita no. Sí, ahorita no. ¿Qué pasa? Ya es que en noviembre empieza el mundial. ¿Qué vamos a hacer para el mundial? ¿Vas a organizar algo aquí, supongo? Mira, la pantalla la tenemos. No he pagado el cable, pero vamos a poder ver este canal 6, claramente el mejor canal. Quedando bien con los jefes, como siempre. Claro, claro. ¿Por qué vamos a poder ver el mundial? Oye, pero sí vamos a armar botana, cheve, excesos, chavas, chavos, todos aquí. Vámonos, papá. Me está pareciendo increíble, pero se supone que el mundial empieza el 21 de noviembre. Es esta fecha programada. Van a haber tres partidos. El último es Qatar contra Ecuador. Sí. Qatar es el país sede, como bien sabemos, y normalmente el mundial inicia con ese partido, con el que, pues, donde es su casa, ¿no? El África. Lo que viene siendo. Ajá. Entonces, ahorita dijeron, pero es que va a ser el último partido y estamos, pues, ya no va a ser la misma tradición. Por lo que ahora hay rumores y la FIFA está evaluando a ver si empieza un día antes, que empiece el 20 de noviembre el mundial, para que sea solo este partido entre Qatar y Ecuador. ¿Te cae que están haciendo cambios a pocos meses de que empieza el mundial? ¿Qué es México? Exacto. No, ¿qué va a ser con el próximo mundial? No, México. ¿Cómo a veces lo cancelamos y ponemos una pelea del canelo? Eso sí estaría bien. ¿Qué dices tú? Que eso sí estaría bien cancelar. Yo creo que sí dejaría más lana. La verdad. Ya, oye, sí. Oye, pero todos los que ya pagaron su boleto para llegar el 21 de noviembre para estar ese día y que viajan a un día antes, etc., pues, se lo podrían perder. No sabemos qué es lo que pueda pasar. Mi opinión es que lo están haciendo un poco mal, pero esperemos que sea un gran mundial, porque a todos nos conviene, ¿verdad? Pues sí. Claro que sí. Digo, a nuestras elecciones. ¿Cómo que ya nos vamos tan que tienes que despedir? Ay, que ya nos vamos. Ya nos vamos. Yo no me quiero ir. Adiós. Adiós. Ya nos vamos. El único lugar donde hay alegría e información al mismo tiempo. Ajá. Claro que sí. Y no hay. Vámonos. Vámonos. Ya es miércoles de Cheve. Miércoles de Cheve. ¡Abrazos y besos! ¡Abrazos y besos! ¡Abrazos y besos! ¡Gracias!